Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas Encuentra entre su sueño, centelleante, un signo rastreado en vano en la vigilia Entre desconocidas calles y vas Bajo un cielo de luz inesperada Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo Esperábamos algo y bajó la alegría Como una escala prevenida Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas Encuentra entre su sueño, centelleante, un signo rastreado en vano en la vigilia Entre desconocidas calles y vas Bajo cielos de luz inesperada Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo Esperábamos algo Y bajó la alegría Como una escala prevenida Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas Encuentra entre sus sueños, centellante Un signo rastreado en vano en la vigilia Entre desconocidas calles y bar Bajo cielos de luz inesperada Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo Esperábamos amor y bajo la alegría Como una escala prevenida Como una escala prevenida Como una escala prevenida